Te invitamos al Museo Virtual de Godoy Cruz, la puerta de entrada a una ciudad diversa e inclusiva, con memoria y futuro, un gran barrio de personalidad diversa y distintiva, con arte, testimonios arquitectónicos y proyección, a partir de un presente de trabajo continuo. www.museovirtual.godoycruz.gov.ar La historia colectiva siempre presente para preparar un futuro común. Visita MUBI Godoy Cruz, un museo en constante construcción.